El reloj marcaba las 11 de la mañana del 1 de febrero de 2022. Brian Alexander Lobos, de 17 años, un joven salvadoreño ciudadano en Estados Unidos, preparaba muy emocionado su equipaje para visitar a su familia y amistades en su tierra natal, El Salvador. Brian se despidió de sus padres a eso de las 4 de la tarde en el aeropuerto de Washington, D.C. sin imaginarse lo que el destino le tenía preparado. Cuatro horas después, Brian aterrizó en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Le acompañaba su hermano menor de 14 años y las ganas de ver a su familia residente en el Cantón Piedra Ancha, en la zona limítrofe entre los municipios de Ereguayquín y Santa Elena del departamento de Usulután. Días antes, había viajado al país su tío Johnny Alexander Lobos, de 46 años, con quien se reunió luego de algunos días sin verse. Brian es un joven moreno, alto y delgado, de pelo rizado. Estudia bachillerato en Estados Unidos. Es un chico conservador y ayuda a su familia con los quehaceres del hogar. Tiene un ambiente familiar estable y practica junto a su familia valores religiosos. 54 días pasaron desde la llegada del joven Brian al país, tiempo que dedicó a participar en las actividades sociales de la comunidad en la que nació. El deporte fue su mayor pasión y jugar con el club deportivo El Peñarol junto a su mejor amigo Eiber Josué, uno de los motivos más grandes de su viaje. Pero la noche del 26 de marzo lo cambió todo. A él lo detuvieron el 26 de marzo y dicen que llegando iban como a las 9.50 y algo así, cuando llegaron los agentes y les dijeron que iban a hacer un chequeo, nada más. Pero ya después nos estuvieron ahí hasta las 5 de la mañana, dicen, y ya no han salido. Yo estaba en Estados Unidos y me tuve que regresar el día 28, regresé yo, porque el 27 nos dimos cuenta. Y él se iba a ir el día 23 junto conmigo porque ya teníamos los vuelos y todo. Doris Janet Lobos, madrastra de Brian, relata lo sucedido. A eso de las 10 de la noche, Brian, su mejor amigo Eiber y su tío Johnny, fueron detenidos arbitrariamente junto a una treintena de personas más por la Policía Nacional Civil de Santa Elena. La fiesta benéfica en la que se encontraban era para ayudar con los gastos de diálisis a don Edgar Iván Romero, quien padece de insuficiencia renal y quien realizaba sus fiestas cada fin de semana para lograr costear los gastos del tratamiento. Un día sábado pues hicieron una redada los señores agentes y se llevaron multitud de personas que habían acá en este local. Teníamos una fiesta bailable, el día que vinieron pues se los llevaron y ahí se llevaron pues muchas personas de que tal vez no andan en nada, ¿verdad? Y pues me gustaría, señor presidente, si le llega esto ahí, que investigue porque las personas que no deben nada no deben de pagar, ¿verdad? Yo estoy consciente de que aquí las personas venían para ayudarme, para recoger mi fondo, para hacerme mi enfermedad de hemodiálisis, que me las hago cada tres días, y ahí yo recolectaba para mi enfermedad. Ese oscuro 26 de marzo fue el punto de partida para que el gobierno de Nayib Bukele ordenara a la Asamblea Legislativa decretar régimen de excepción tras una escalada de 62 homicidios en todo el país, convirtiéndose en el día más violento del que se tiene registro en lo que va del siglo XXI. Sin embargo, a Brian, Eiber y Johnny los arrestaron cuando las medidas aún no habían sido aprobadas. A estas alturas, el régimen de excepción no había entrado en vigencia, pues lo aprobaron a la una de la mañana y se supone que es posteriormente que se ejecuta, ¿no? Cuando de repente llegó la policía con muchos soldados y no pasa nada, dijeron estamos en un chequeo de rutina, les pidieron su DUI, su teléfono, les dijeron que se quitaran la camisa para ver si andaban tatuados o algo así. Posteriormente como que cambiaron las cuestiones y ya los mandaron a hincarse y a revisar a uno por uno. Derny Lozano, madre de Eiber, el mejor amigo de Brian y uno de los capturados de forma ilegal, asegura que después de las capturas, a los jóvenes los tuvieron de rodillas por varias horas. Como una forma de tortura y a la espera de que la Asamblea Legislativa procediera con las órdenes de Nayib Bukele de aprobar el régimen de excepción, los detenidos fueron esa madrugada hacia la delegación de Santa Elena y al llegar la luz del día a un centro de detención, en el caso de Brian, Eiber y Johnny, hacia las Bartolinas de la policía de Usulután. Las acciones de las autoridades, en las que alguna vez Derny confió, le confirmaron aquellas sabias palabras de Monseñor Romero, de que la justicia es como la serpiente y que solamente sigue mordiendo a los descalzos, en este caso la familia de Eiber, Brian y Johnny. Están diciendo que lo están investigando, están investigando, ya han pasado 25 días, ¿cómo es posible pues? ¿Cómo es posible que pueda suceder eso? Y como dicen, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir la verdad y pareciera que estuviéramos en tiempos de la Alemania nazi. Luego de una audiencia colectiva celebrada en Usulután, Brian fue enviado a una correccional de menores en Senzuntepeque, su amigo Eiber al penal de Izalco y su tío Johnny corrió con mayor suerte. Fue la única persona liberada de entre 200 detenidos. Soy una de quizás muchas, muchas madres de que sus hijos han sido detenidos arbitrariamente con procesos ilícitos que no van acorde a nuestras leyes. Mi nombre es Johnny Alcides Lobos, soy uno de los muchachos que caí en Santa Elena. En este video, bueno, no quise dar entrevistas allá, pero en este video quiero hablar por mi amigo Eiber, yo lo conozco, somos del mismo lugar, bueno, en general en todos. Según la Constitución de El Salvador, hay distintas razones para que puedan dar origen a un régimen de excepción. En 1997, la entonces Sala de lo Constitucional determinó que un incremento circunstancial de la criminalidad no era una razón para instalar un régimen por tratarse de medidas agresivas hacia los derechos de las y los ciudadanos que no tienen una vinculación con el delito. Esa medida fue ratificada por una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2020. Sin embargo, dos años después de ratificar esa resolución, el oficialismo hace caso omiso con la aprobación y después ratificación de esas medidas represivas. Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, lo interpreta así. Y en esa medida, el tema jurídico en estricto sentido, nosotros lo que hemos dicho es, mire, el Estado cuenta con las herramientas legales para procesar, para investigar, para juzgar a los miembros de pandillas que han cometido delitos. Y esto lo podían hacer desde hace tres años, no necesitaban de un régimen de excepción para hacer esto. Durante el régimen de excepción, el gobierno de Nayib Bukele, a través de la Policía Nacional Civil, ha estigmatizado a las juventudes salvadoreñas. Portar un tatuaje artístico, un determinado corte de cabello, la forma en la que visten o de la zona de origen de donde provienen, significan en este momento un riesgo de captura. Porque solo basta con ver las redes sociales de policía, de fiscalía, del mismo presidente, y decir, y ver los rostros con estos rasgos, para que automáticamente decir, tiene cara de malía. Esa frase popular, cara de malía, esconde una carga de racismo fuerte. Y quiere decir que por ser una persona morena, con ciertos rasgos, automáticamente como que se trae el crimen en la sangre. Tatiana Alemán, del Colectivo Juvenil o Siempre Sospechosos de Todos, asegura que el costo de las estigmatizaciones de las juventudes pobres y vulneradas bajo estas medidas será alto. Que las personas jóvenes, las juventudes, no puedan desarrollar su proyecto de vida. Que no tengan las condiciones para hacer lo que quieren ser. Que esto, si desde ya antes del régimen era difícil para un joven, por ejemplo, acceder a la educación o a la profesión que quería hacer, a un trabajo digno, ahora con esas condiciones de régimen, se complica porque no puedes ni salir a la calle a rebuscarte, porque te pueden arrestar. Hasta la segunda semana de mayo, el gobierno de Nayib Bukele anunciaba la detención de más de 28 mil detenidos y detenidas. En el periodo que lleva el régimen de excepción, no solo se ha vulnerado el derecho a la defensa, asociación y organización, también se ha violado el derecho a la vida, señala la abogada Ruth Eleonor López, jefa de anticorrupción y justicia en Cristosal. Y aquí, lamentablemente, cuando me dicen qué derechos se le están vulnerando, bueno, imagínense que se ha vulnerado hasta el derecho a la vida. Personas que han fallecido en centros penales, en condiciones no aclaradas, producto de lo que se supone son golpizas, y que no se sabe si son de la policía, de la Fuerza Armada, del cuerpo de centros penales, o de otras personas que están detenidas. O sea, estos son de los riesgos que se corre cuando hay detenciones masivas. Vierta por la sombra de un enorme árbol de mango en el patio de su casa en el Cantón Piedra Ancha, Derni Lozano, madre de Eiber, y Doris Lobo, madre de Brian, exigen al Estado salvadoreño y al gobierno de Nayib Bukele Justicia para sus hijos. Como decíamos, señor Romero, ¿verdad? En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos llegan hasta el cielo, les pedimos, les rogamos, les exhortamos, les suplicamos, cese a la represión, ya no más por hacer números, y que hay que pensar antes de actuar, y que somos hermanos, somos del mismo pueblo. Y hemos estado peleando ahí, dando pruebas, hemos traído todas las pruebas de las escuelas de allá, este, cartas. Entonces, suplicamos, pedimos a las autoridades competentes, al gobierno, al presidente, que, por Dios, que sentiría que una, porque para uno, para uno de madre, aunque tenga 24 años, para mí sigue siendo mi bebé, y para todas las madres, sus hijos son lo más grande que tenemos. La mamá de Nayib, la mamá del presidente, a lo mejor puede entender, y estoy segura que pueden entender como madres, y especialmente sufrir este tipo de injusticias, así es que, por favor, por favor, suplicamos que den libertad a todas las personas inocentes. Mi hijo, Eibero José Zelaya Lozano, una gran persona, un gran hijo, un gran miembro de la comunidad, un gran deportista, un gran padre. Mientras tanto, poco o nada se sabe de la situación en la que se encuentran Eiber y Brian en los centros de detención a los que fueron llevados. ¿Quién responderá por estos casos? Desde Radio Iscanal para Voces en Contacto presentó este material especial de la Red Informativa de Arpas Carlos Amaya.